Estaba viendo recién en el diario El Día asaltos audaces en comercio del centro. En uno actuaron mujeres, esto fue en el 365 a full de 150 y 61, ahí en la Galería San Martín, pleno centro, frente a la Gobernación, al lado de la legislatura. El otro fue en una panadería, pero también en la madrugada de hoy, en el ubricentro de la calle 72, entre 8 y 9, y estamos en comunicación con Juan José Túri, que es el propietario del lugar. Juan José, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Juan, cuéntanos un poco lo sucedido. Mirá, esta mañana, cerca de las 8, llegamos a abrir como todos los días, encontramos el portón de calle violentado, al ingresar efectivamente descubrimos que habían robado, entraron, se nota que con mucha comodidad y tiempo, cargaron en un auto que estaba dentro del local, dos computadoras, una impresora, un horno eléctrico, cámara digital, se llevaron también mucha mercadería, estamos hablando de unas 15 baterías de auto, más de 40 bidones de aceite, accesorios, aditivos, bueno, todo lo que vendemos acá en el local, por aproximadamente unos 50.000 pesos en mercadería. Se llevaron herramientas, una agujeladora, una moladora, herramientas de mano, y principalmente el auto, que es el auto de un cliente, que se encontraba dentro del local. O sea, ellos han ingresado, estaba un auto de un cliente, y en el mismo auto han cargado las cosas para poder salir. Estimamos que sí, aunque por la cantidad y volumen de cosas que se llevaron, yo te diría que tendrían que haber tenido, sí o sí, un auto de apoyo. Todo lo que se llevaron no entra en un auto. Ahora, estamos hablando de una zona que está iluminada, de una zona que tiene tránsito toda la noche. Es una avenida total, está iluminada a pocas cuadras de un puesto de caminantes, a pocas cuadras de 7.72, a una cuadra. Sí. De un cruce de avenidas importante, en donde se supone que hay una zona de patrullaje, donde hay un comisario que una vez por semana se reúne con una comisión de seguridad y dice que no se está cuidando. Sí. Y claramente acá nadie está cuidando, porque vos no podés abrir un portón de dos metros y medio de ancho a la madrugada, sacar un auto cargado de cosas y que nadie se le cuenta. ¿Y para abrirlo tuvieron que barretear o romper con alguna moladora o algo así? Barretearon el primer ingreso y para volver. Pero ya desde el lado de adentro tuvieron que cortar dos candados, dos trabas con candado para poder abrir el portón completo. Se abrieron la parte de puerta y después, una vez que estuvieron adentro, forzaron el resto. Más allá de las reuniones que se están llevando adelante en el barrio, las soluciones no están llegando, porque vemos que... Es nuestro tercer robo. ¿En cuánto tiempo? En un año y medio y la verdad es que no pasa nada. ¿Y siempre los robos fueron de noche o también a mano armada? No, los dos anteriores, los dos fueron a mano armada. Uno fue de una persona, el primero fue con una sola persona, el segundo fueron cuatro personas armadas, que redujeron a siete personas que estábamos en ese momento acá. y este último, que es la novedad, es que fue así de noche. Ahora, cuando pasan este tipo de cosas, cuando estuvieron ustedes, este fin de semana que... Bueno, perdón, el día de ayer que no estuvieron ustedes, bueno, en el día de hoy estaba viendo un cartel que dice cerrado por robo, pero imagino que cada robo que pasa, menos ganas de seguir, ¿no? La verdad que uno hasta ahora tenía miedo de estar en la casa, de entrar a la casa, de salir de la casa, de subir del auto, de bajar del auto. Ahora también tengo miedo de estar dentro de mi negocio. Tengo miedo cuando estoy en mi casa que me estén robando el negocio. Sé que vieron el negocio que tengo, sé todo lo que no se llevaron. La policía son las once y media de la mañana, todavía no vino. ¿Y no vino desde que hicieron la denuncia? Vino una persona porque escuchó en los medios, entonces vino, sacó con un celular, sacó fotos y se fue. Para que yo me crea, calculo que es que estaban haciendo algo, pero no vino ni un perito, me dijeron que no toque nada porque iban a venir los peritos, yo tengo el portón roto y abierto, no puedo cerrarlo, no puedo trabajar. Nada, digo, nosotros sufrimos en nuestro otro local un robo en enero. Tenemos un local en 1933, nos robaron en enero, también a mano armada, le pegaron al empleado. Ese mismo local se inundó en abril del 2013. Nadie nos ayudó a recuperar los 50.000 pesos de mercadería que perdimos en inundación. Y seguimos así, digo, vienen las inspecciones, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo, viene la municipalidad a controlar si tengo matafuegos, pero después cuando a mí me roban, no viene nadie. Lo que me parece vergonzoso es que... Y son las once y media de la mañana y estoy acá esperando que la policía llegue. Sin tocar nada porque tienen que ir a hacer justamente los peritajes. Que del robo anterior nunca vinieron. Ah, bueno. Los voy a esperar un rato más y si no ya tengo que volverme a trabajar porque además de recuperar todo lo que me robaron, necesito cerrar esto porque claramente no van a poner una custodia que me vigile mientras yo tengo el portón roto. Estamos hablando de la policía octava, la comisaría octava. Comisaría novena. Novena. Juan, bueno. Calculo que es el plan de seguridad del gobernador. Juan, gracias por atendernos y esperemos que este haya sido el punto final y que en definitiva con las medidas que haya que tomar, que haya sido la última vez que te hayan robado. La verdad que en este momento no tengo las esperanzas que tenés vos, especialmente después de... No, no, esperanzas, yo tampoco tengo esperanzas, pero esperemos que sea la última vez. De saber que somos muchas familias que trabajamos y vivimos esto y... ¿Cuántos empleados tenés? Tengo tres empleados en el local. Un abrazo. Gracias. Gracias.